Estas personas que llegan a las 36, ninguna va a ir a su domicilio durante 14 días porque va a hacer la cuarentena. Llegó un último contingente de 36 chuquisaqueños repatriados desde Chile. Fueron evaluados por el personal médico del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca y ninguno presenta síntomas de coronavirus. Se decidió mantener a los 36 en aislamiento en un hotel contratado por el CEDES. Una de las personas ha infringido la cuarentena correspondiente y por eso el día de hoy las autoridades competentes van a realizar todo el procedimiento y para dar un castigo ejemplarizador a esta gente que es irresponsable. Se descartó la posibilidad de que cumplan el aislamiento en sus propias casas porque un ciudadano que llegó en un grupo anterior no cumplió la cuarentena. Ahora las autoridades buscan sancionarlo a través del Ministerio Público y la Justicia por poner en riesgo la salud pública en este departamento. Tiene conocimiento el Ministerio Público para que puedan aplicar la normativa con todo el rigor de la ley porque no podemos ser irresponsables.